Me duele tanto, me duele tanto, todo lo que de ti yo tengo que escuchar Me duele tanto, me duele mucho, que ni mi corazón escucho Me duele tanto, me duele tanto, todo lo que de ti yo tengo que escuchar Me duele tanto, me duele mucho, que ni mi corazón escucho ¡Dale! Si juegas con nuestro fuego te quemarás Nada lo apaga ni siquiera tu fiel o pecho Tanta libertad te pierdes, te llegas y alcanzas Entonces piensas la diferencia del mundo Te matará, te matará, me duele tanto, me duele tanto Todo lo que yo tengo que escuchar Que en mi corazón escucho Todo lo que yo tengo que escuchar Que en mi corazón escucho Si tanto crees en tu poder A quien le temes Tu paranoia vacía las ollas De tantos que ni siquiera te conocen Tanta vanidad solo genera distancia Hay el planeta muy pequeño Para la vuelta de la vida Conmigo dice Tu protección es supera tu estima Y elevas o tanto espíritu Que vulnerables son tus sentimientos Sabes que en esta no miento Dale arriba Dale arriba Dale arriba Dale arriba Oye al lado La drogada La revolución La mochura Oye Que me duele tanto Y dice Que me duele tanto Me duele tanto Esas medidas que toman Que me quiten la educación Y quieren matar la cultura Quieren escuchar a todos cantando Y dice Me duele tanto Me duele tanto A ver arriba Que se oiga Me duele tanto Me duele mucho Vamos a pelearla Vamos a ver Me duele tanto Me duele tanto Oye Me duele Me duele Me duele Me duele Me duele tanto 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 Me duele el corazón Y es que lo estás Criando con tu loco amor Me duele tanto Todo lo que aquí yo tengo que escuchar Que si mi corazón escucho Sabes que Me mataría